Hola Zonáticos, el vídeo de hoy es sobre todo para que sepáis que todavía sigo por aquí detrás, aunque no suba tantos vídeos como antes, estoy bastante liado, con bastante trabajo, con bastantes cambios en casa y demás, pero todavía sigo aquí, os leo todos los comentarios que me dejáis y hoy os voy a enseñar un poco cómo están los agapornis que hacen mucho que no los veis, así que voy a enseñaroslos. ¡Vamos allá! Aquí podéis ver a Kiwi. ¡Hola Kiwi! Está comiendo un poco de manzana, está apurando ahí en la jaula porque me la voy a llevar a Benavente, la voy a ir de vacaciones y voy a dejarla que me la cuide de mis suegros, ya que al ser papillera y estar totalmente emparejada conmigo, ser muy dependiente, se lleva mejor con las personas que con los otros agapornis, pues me la voy a llevar para aquí para que me la cuiden y para que cuando vuelva a las vacaciones, pues estar con ella allí y ya me la volveré a traer para casa. ¡Hola Kiwi! ¡Hola! Y aquí podéis ver, bueno, estos son unos regalos que me hizo un compañero de trabajo. Como veis está muy guay. Aquí tengo, ahí están tapadas las hormigas, ya os las enseñaré en otro vídeo. Y aquí está la voladera Sagapornis, en la cual he puesto un bebedero automático, que ya os enseñaré también cómo funciona. Y la hemos envuelto toda con unos paneles, que os pondré ya ahora el nombre porque ahora no me acuerdo, pero que son para insonorizar la voladera. Tiene aquí esta puerta para cerrarlos. No os preocupéis porque sigue entrándoles el aire por ahí, no está cerrado del todo. Con esta puerta se cierra y cuando los quiero ver, abro aquí y listo. Y es para que haga un poco menos de ruido y sobre todo moleste menos a mi pareja, que me molesta mucho el ruido que hace. Y ya os digo, para el que lo quiero intentar, que es imposible insonorizar del todo a lo que hicieseis una habitación exclusiva, con pladu o con algo así, los encerraréis. Pero vamos, que los Sagapornis hacen ruido, es lo que hay. Así que, si queréis tener Sagapornis van a hacer ruido. Y ahora os enseño cómo están por dentro, que también os he hecho cambios. Aquí les tengo esto para, por si acaso, aunque con esa puerta suelen estar cerrados, pero yo, por si acaso, que estos son unos escapistas, les tengo cerrada esta puerta, que es la que más suele abrir, por si alguna vez queda abierta. Como podéis ver, tiene un juguete que es como si fuera un armario con unos cajones, que ellos los abren y por ahí, dentro, tienen la comida y de ahí la cogen. Ahí tiene los cajones, esto. Ahí dentro tienen pipas, por ejemplo. Tengo algún juguete más por aquí, ya un poco roto. Lo enseño por dentro. Tienen ese comedero, que se lo tengo así colgante, esto sería un comedero de gallinas y demás. Tienen luego comederos por ahí, de hacer inoxidable. Y abajo, para que bajen, tiene ahí una bandeja con mixtura. Estos dos amarillos son los bebedos automáticos que, como llevan poco tiempo con ello, para que se acostumbren, pues les he puesto también ese cacharrito ahí con agua y además un bebedero tipo hámster ahí. Ahora, que estoy aquí, se han ido todos para allá. Ahí tienen algún juguete casero, que les he hecho yo. Atoñi y Luna. Ahí tenemos a Coco y a Chica. Esa es Silver. Ahí está Aldi y Nube. Las últimas en entrar aquí. Quita. No, Quita no, Eugi, perdón. Ogil y Timba. Otra vez Coco. Y ahí están, detrás del juguete, ahí están Coco, perdón, Eko y Shiba. Y también hay por ahí una sin nombre que esta se me escapó un día pensando que era Quita, Eugi, porque es muy parecida. La metí para aquí y levanto a viajar ahí, aunque esa le estoy buscando una, esa que se está ahí. Ahí podéis ver, les he atado varias cuerdas. Las cambié ayer, son nuevas. También he despejado esta zona. Como veis, por aquí está más despejado porque ahí están los bebederos y los llenaban de porquería. Entonces, he probado a ver si así y consigo que quedan limpios. Y así pueden beber agua limpia siempre. Pues así están los Agapornis. Espero que pronto veáis una idea de ellos. En septiembre, cuando se me acaban las vacaciones, empezará la preparación para la cría. A ver qué tal se da este año. Pues lo ha sido todo. Espero que sigáis ahí al pie del cañón, siguiendo con el canal. Suscribiros si no lo estáis y si es la primera vez que veis el canal podéis ver todos los vídeos que tengo y prometo que van a seguir creciendo. Dejad vuestros comentarios con cualquier duda, sugerencia de cualquier próximo vídeo que queréis que haga, lo que sea. Dadle a me gusta y nos vemos pronto. Un saludo, fanáticos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales y después puedes darle la piel a este vídeo que dice YouTube que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 rápido. Vale, 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 vale.